Yo quiero referirme para comenzar el programa en relación con una noticia que alegró a casi todo el mundo en la República Dominicana y fue el anuncio de la llegada del primer contingente de tropas kenianas a Haití como parte de una solución que Naciones Unidas ha planteado para tratar de pacificar esa media isla, ese país y reencauzarlo por un sendero de tranquilidad y posiblemente de democracia pero no hay dicha que dure mucho tiempo, no, porque hoy se sabe que en Kenia hubo un cambio y que puede trastornar y suspender probablemente la misión incluso de los contingentes que se encuentran allá en territorio haitiano y me voy a permitir leer un despacho internacional que publican hoy los principales diarios del país y del extranjero que está fechado en la capital de Kenia y dice un tribunal de Kenia, y estoy leyendo, un tribunal de Kenia suspendió este miércoles es decir, hoy, el despliegue del ejército ordenado la víspera por el gobierno ante la fuerte protesta del martes que desembocaron en la invasión del parlamento después de que la medida fuera impugnada por el Colegio de Abogados de Kenia según medios locales, sigo leyendo, el Tribunal Superior de Nairobi ordenó suspender el despliegue después de que la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara Baja, lo hubiera aprobado este mismo miércoles es decir, hoy, en una sesión extraordinaria para apoyar a la policía frente a la emergencia de seguridad derivada de las movilizaciones de esas fuerzas las masivas protestas, oigan bien lo que voy a decir ahora porque esto es la parte que a mí más me interesó y más me llamó la atención de la lectura de ese despacho internacional dice, las masivas protestas sin precedentes en la historia reciente del país es decir, de Kenia, fueron convocadas contra un proyecto de ley oígase bien, que contemplaba subidas fiscales y que fue finalmente retirado este miércoles por el presidente keniano William Roof bueno, yo ahora, evidente que esto puede tener una repercusión, ¿no? en Haití, y es posible que si bien no haya inmediatamente un retiro de esas tropas por lo menos se congele el envío de nuevos contingentes porque lo que han enviado son 400 de un total que se suponía iba a ser de mil ahora, ¿por qué yo planteo esto con mucha preocupación? por dos razones principales que están estrechamente relacionados con lo que ha ocurrido en el día de hoy y lo que ocurrió ayer en Kenia, en Nairobi, la capital de Kenia y tiene que ver con iniciativas del gobierno dominicano que muy pronto nosotros vamos a tener que discutir aquí y cuando yo digo nosotros, discutir aquí no me refiero aquí en esta cabina porque ya yo no estaré aquí sino el país, ¿entiendes? mire, el país cifró demasiadas expectativas todos ciframos demasiadas expectativas no me voy a excluir de eso el gobierno en particular con relación a la posibilidad de que ese envío de fuerzas kenianas que a la que se añadirían policías de otros países pudiera realmente detener la ola de violencia que sacude, estremece Haití e impide que ese país viva días de normalidad relativo y como consecuencia de ello la tranquilidad o la tendencia o avances en la normalización de la vida haitiana significa un respiro para la República Dominicana porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos nosotros está relacionado con la inmigración ilegal haitiana y no se necesita hacer émulo de Samuelson un premio Nobel de Economía para saber que nuevos estallidos de violencia en Haití o el caos multiplicado en Haití iba a tener algún tipo de repercusión en la República Dominicana eso es innegable ahora bien ¿qué motivó realmente la protesta de Nairobi? el anuncio de nuevos impuestos el anuncio de nuevos impuestos el gobierno dominicano ha anunciado una reforma fiscal no ha entrado en detalle de cuál es el contenido de esa potencia de reforma fiscal pero todo el mundo sabe por experiencia y por el historial de las reformas aquí que toda reforma implica nuevos aumentos de impuestos y la carga impositiva que sufren los dominicanos es una cosa demasiado onerosa que ya no aguanta más porque no solamente es el 27% de impuestos sobre la renta ni el 18% del ITEB ni el 40% de impuestos a cada galón de gasolina o de gasol que tú compres para mover tu vehículo sino que aquí hasta el agua se paga si tú haces un pozo porque no te llega agua a tu casa tú tienes que pagar por ese pozo que tiene que dotarte de seguridad personal porque el gobierno no la garantiza y así sucesivamente nadie bebe el agua del grifo que sale de la cocina de su casa porque nadie es tonto y puede uno contraer una enfermedad de manera pues que lo que quiero decir es que el gobierno no le devuelve en calidad de servicio ni siquiera en servicios mediocres a la población lo que le cobra a la población en impuestos y es evidente que el gobierno no ha dicho el gobierno cuando habla de reforma fiscal lo que habla es que el gobierno necesita más ingresos para poder hacer frente a los problemas nacionales y más ingresos significa que lo va a extraer de donde de los que pagan porque los que no pagan no van a pagar porque ellos evaden y si evaden porque hay que pagar 100 si tienen que pagar 150 con más razón para evadir los impuestos entonces y se sumarán a otros que pagan que también se sumarán a la informalidad a la informalidad exactamente entonces yo creo que ahí está planteado un problema muy serio yo creo que si el gobierno debería renunciar a no sé aquí todo el mundo plantea la necesidad porque los organismos internacionales como el Fondo Monetario el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo el Banco Interamericano de Desarrollo han dicho que el país necesita una reforma fiscal para modernizar la economía y atraer nuevas inversiones bueno a lo mejor pero el gobierno no ha hablado de que va a reducir su gasto el gobierno no habla de eso el gobierno cada día tiene más ingresos porque ha arrendado el país lo ha arrendado con un empréstito cada día mayor incluso está renegociando deuda que vence en el 25 y en el 26 la está renegociando ahora para pagarla en el 28 con un impuesto mayor es decir el gobierno está financiando su deuda con nueva deuda y esa nueva deuda encarece la deuda externa del país entonces estamos en un círculo vicioso y entonces yo lo que creo es que el gobierno tiene que renunciar a muchas cosas a todo ese carnaval de espirfarro 10 mil millones 9 mil millones de publicidad la compra de conciencia para pintar cuadros inexistentes en la realidad social dominicana es decir para que la gente vea que realmente estamos viviendo en el paraíso y cuando el gobierno dice que estamos viviendo en el paraíso yo hasta le creo déjeme decirle por qué porque hay mucha coincidencia en el paraíso terrenal que todos conocemos en el de Adán y Eva y el paraíso que vivimos aquí porque en el paraíso no había electricidad aquí tampoco hay electricidad en el paraíso no había calles esfaltadas aquí las calles están llenas de hoyos en el paraíso no había basura pero aquí esto está lleno de basura no se recoge la basura entonces en el paraíso existían muchas cosas que que aquí todavía prevalecen de manera pues que a veces cuando el gobierno dice que vivimos en el paraíso yo estoy tentado de creerle por esa similitud entonces yo creo que que al país le avecinan momentos muy difíciles con el tema de la reforma fiscal porque no hay indicio y es muy difícil que el gobierno renuncie al sistema o al estilo de gasto que ha estado que hemos estado presenciando del año 2020 para cambiar las cosas el gobierno necesita más impuestos necesita más ingresos y lo va a buscar como quiera que sea y lo va a encontrar en aquellos que aún pagan los impuestos asupons o asupont agre ah y o